Mi gente bonita, 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 hermosa, ¿cómo están? Buenas tardes, ven por ahí en la casa, aquí estamos con mi Johnny, mi Johnny ahora está guisando, porque hoy, hoy sí que no hicimos comida, bueno, está guisando ya, pero ya este, frijolitos fríos. Vaya, a mí está aquí, está aquí, ten, saca la cebolla, ay, este, mi chulada, pues, hoy me tocó descansar, a mí hoy no me hice comida, ya quedó un poquito, yo creo que ya me caí otra vez el de ese mal del estrés, pues era cansado y tal vez, tal vez la catura es otra vez, otra vez me duele, y este, aquí estoy, ven papi, vete, dale un poquito. Aquí estoy con mi guachito, mi, con mi Johnny, mi Halo, a los palizados de frijolitos judíos, porque a Johnny lo más ya ha cortado unas circuelas, a la casa de mi prima y dice que le da mucha vergüenza. Ya está grabando para siempre, que da mucha vergüenza, ya crucé mi pie, me canso estar con mis pies, este, este, ahí colgando. Bueno, ya creo que ya tiene como unos seis días, yo creo que se me hinchan hasta acá mis pies, pero huesote, ya la noche estoy, que no aguanto, no he estado ayudando a dormir temprano, porque se me han echado mucho mis pies, y los doce, y este, y pues aquí estamos. Y para decirles que, me voy de vacaciones, nos vamos de paseo por un día, por un día, pero no regresamos el mismo día, el mismo día. Pero vamos a regresar a la tarde, ya que estamos invitados, los invitados a comer mojaras doradas, está allá con mi hija, nos invitó, y pues vamos a ver si hay quien nos lleve, y si no, no, vamos, eh, no, no, pero si vamos, les compartimos, cuando estemos allá. Máquina mi agua, ahí te la acabaste, espérate, te has amarrado, ¿has amarrado? Ayúdenme, ahí hay agua cerquita. Ah, ahora, ya ve lo que dice, que ahí tengo la agua cerquita, que no me llega la mano, mira, no puedo, no veo. Sí, no, mamá, aquí. ¿Eh? Si ustedes supieran qué calor tan grande está haciendo ya, muchísima, muchísima calor, toma uno bastante agua. Guachi, mira con la cámara, guachi, di buenas tardes, está muy chulo mi Yoni, ¿verdad que sí? Ay, mi muchachote, grandotote, también chulo, mi papá, bien grandote, que Dios me dé licencia, y la virgencita que de vos, que de ver a mis niños grandes, de escuchar cuando yo no ya cambie de voz, que de, abuela, abuelita quiero comer, así una voz, una voz de hombre, no se dice, ¿a qué no? ¿Cómo se dice? La voz de macho. Ah, no, tampoco se dice muy mal. Dice que una voz de, una voz de hombre, dice que no digo que como, que una voz de macho, no papi. Una voz de hombre, cuando tú ya tenías tus 14 años, a veces, así a los 14 ya cambias de voz, entonces ya no va a decir, abuelita quiero comer, así, abuelita, como está, quiero comer, así, así. La voz más gruesa para, entonces, pues bien, hoy este día me tocó descanso, me hice de comer, almorzamos con el caldito que nos sobró, este, de verduras, que le puse, según verduras. Pero, pero, ¿cómo le encanta, Johnny, cómo le encanta, sus platotes que se echaba, de, de, de calabacita y el bote y el bote, porque él quería que yo se lo hiciera, nada más así, sin carne. Pero, les digo que ahí tenía, yo le digo, papi, ¿qué tal si le revolvemos este, el bolsillo de caldo que tengo ahí? Y dice, vale, pues, abuelita. Y con eso almorzamos, por eso no, no grabé, y pues a los hijos están guisando, por escuridos. ¿Eh? ¿Ya lo machucaste? No, porque entran aguados, ni tan secos, sí. Machúcalos bien. ¿No te te lo repasó, sí? Sí, ahí antes te lo repasó, sí. Ah, sí, yo te lo repasó. Entonces, aquí tengo, después de hacer una lista, Johnny me iba dictando los nombres, pero yo los iba escribiendo. Es una letra bien chula que tengo de secretaria, o de qué, ¿no? Una letra muy bonita, toda chueca, licenciada. Toda chueca, pero yo lo entiendo. Así es que vamos a ver quiénes son las suertudas de estos saluditos. Para todas mis hermosas suscriptoras, para mis hermosos hijos, mis hermosos nietos. Vamos a mandar unos saluditos, y vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú vas a ir a Johnny? A ver. Me va a ir a Johnny, eh. Quiero que se escuche. ¿Ve? Sí, pues, lo dijo. Recio. Al, 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 a un. Quiero dar I o a mí. Ay, bien. Bueno, lo voy a decir yo más rápido, pero es bien. Se va a hacer un video muy grande, y pues yo le voy a mandar unos saludos muy chuladas. Este, no lo voy a decir para. Bueno, quiero mandarle, estos son abrazos, bendiciones, saludos, y todo junto para cada uno de ustedes, con mucho amor y cariño. Voy a pasar lista, la maestra canuta va a pasar lista, y aquí está don este señor, este don, ¿lo qué es? Don Ramón, para patatas, platitos, ok. Bueno, aquí está mi niño, él, él, este. No, ese que cobra la renta en el chavo, el ocho. ¿No? Entonces, ¿cuál? A mí me queda así. Bueno, ya. No, que cobra la renta en Don Barrigas. Ay, Don Barrigas, tú. Y yo soy la, 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 la grupo de tu enta y uno. Bueno. La parásimostruvia, y santo. No, esa es la chilenina. Bueno, mis amores, entonces, vamos a dar unos albordes por ahí, vamos a ver quiénes son las, las suertudas. Porque les dije, aquí me puse a escribir más de cien nombres. Y no se dio tan largo, porque luego voy a ser navegando para subirlo. Por los alumnos de O.A.O. Falta para la que no me diga presente. Presente. Pero no me digan este maestro, doña Florinda, ¿eh? Díganme, maestra, cálmica. Muchos saludos por ahí, para mi chula Alex Ávila. Para mi chula Pocky Pocky, muchísimas gracias, mi chula, por dar la bienvenida a nuestros hermanos suscriptores. Gracias por, por ayudarme. Gracias por pedir que me apoyen, que me sigan apoyando. Es mi chula Lorena Benítez, a él me dio gusto y a tía Lichita. Ya somos más, pues, como les digo yo, de granito, granito, la gallina llena azul. Muchito, ¿verdad? Gracias, mi chula Pocky Pocky. Saludos por ahí para Josefa, para María Herrera, allá para mi chula, mi señora bonita, doña Kelly Vásquez, para mi sobrino Israel Flores, para Silvia Cruz, María Herrera, ya que lo dije, para María Arellano, para mi señora bonita Patricia Joaquín, para Noé, dice Noéli, una B, es la que le digo yo que me sirvió un bonito comentario que tiene el propio poliomilitis, y de ahí me ha quedado el pie chiquito a mí, mi chula, también te diga, aquí está mi pie, chiquito también, pero, bueno, tú ves, lo te digo, mi chula, nada que aguitarnos, hay otros peores que nosotros, y mira, y trabaja, no tenemos nuestras manos, tal vez tenemos nuestros pies buenos para caminar, bueno, yo al menos no puedo caminar, verdad, pero, hay que echarle ganas, no hay que tirarnos a la tristeza, que ahí no puedo, que ahí no, hay que decir, sí por él, sí por él, mira mi chula, para mi chula Gaby González, para Magdalena Tenorio, para Persia Motondite, también, para Gisó Orozco, para mi chula Alma Reyes, para Mayra Paz, para Gisimo Juárez, para mi sobrina Lorena Benítez, para mi sobrina Lidia León, también mi chulada, te mando un abrazote, y para todos, ya les digo, se lo van a sentir, para mi guía, mola, para mi señora bonita, doñadora Ortega, les tengo buenas noticias, me mandó un mensaje, doñadora Ortega, donde está contenta, que los doctores me dicen, que sí, que sí le va a pegar bien su bracito, su brazo, que ella ha tenido una, opción, o esperanza, no sé cómo se dice, pero que sí, le va a pegar su, su hueso bien, ¿eh? ¿Dónde voy, doña Ortega? Para mi chula Alma Cortina, para doña Mariana Leal, para Martín de Corrales, para mi chula Nelly Milán, para Lili López, para mi sobrina Soledaya Benítez, para Gloria Ruelas, María Villalobos, para mi hija Mari Terán, para mis hermosos hijos, Francisco León, Miguel Ángel León, y Nicasio León, mis hermosos hijos, ahora mandamos un saludo, a Alicia Junior también, porque como ya no está aquí, hay que mandar saludos, a mi hija Alicia Junior, y a mi Juanito también, allá para mis hermosos nietos, para Garel, León también, para Baleiza León, para Brian León, que son mis nietos, para Guti, para Guti López, para Guti López, para mi hija Erika también León, saludotes, allá para mis hermosas nueras también, para mi nuera Diana Tavera, y para mi nuera Lucy Ocampo, allá para mi señora Lucy, para María Ceballos, para Elia Secundino, Enemoria Rodríguez, María Orozco, para Girasol Público, para Alejandra Cerpeda, allá para mi chula Daniela, que le hagan mis videos, mi chula Daniela Zabaleta, te mando muchos saludos, para Verónica Lara, para mi chula María Valverde, para Agustina Enríquez, para mi sobrina Cristina Peñalosa, mi sobrina Cristina Fernández también, para Lorena Rojas, para Lorena Rodríguez, para Lloria Méndez, para Leti Villanueva, saludotes, para Mari Ávila, para Margarita Macedo, para mi chula Mari, para mi hija Minerva Rodríguez, para Verónica Alquicira también, para Leonor Lugo, para Anastasia Velázquez, para mi chula Angelina Rodríguez, para Gala Carrajal, saludotes, para T.D., mi chula T.D., para Azul 31, para Azucena Campuzano, Sofía López, para Manuela Guadarrama, para Carmen Barrera, para mi chula Ángeles Palacios, para Dolores Podesta, para Aurora Luna, para Lupita Hernández, Lupita Hernández, para mi chula Norma, mis ojitos verdes, para mi sobrina Nancy Merlán, para Dionisia Sánchez, que dice que le gusta mucho, que le mande saludos, ahí está, yo le digo, las que no les guste, que le mande saludos, háganmelo saber y así, pues ya no le mandamos, hay que respetar, hay que respetar, para Marilio Ochoa, para mi chula Marcela Díaz, para Maribel Figueroa, para Arianna Moreno, saludos, para mi chula Raquel Vázquez, para decirle a Raquel Vázquez, no borre los comentarios, mi chula, cuando los borres, si yo me pongo a ver, dice eliminado, no los borres, déjalos, son así como, no tú quieras que yo ya, que venga, lo que tú quieras decirme, pero espero que mejor, cosas buenas, te mando un saludote, mi chula Raquel Vázquez, para Ana Garcilaso, para Alexis José Perrera López, para María García, saludos es para Iris Ramírez, para mi chula, es lo que más puedo pronunciar aquí, Le Marie, dice aquí, para Claudia Pérez, para Isabel Ramírez, para Azleire Tancur, para mi chula Albina de Guzmán, para Mayrita Limón, para Irma Cervantes, allá para mi chula, María Arroyo, perdón, para Miriam, Miriam Reynoso, para Teresita Miranda, para Marceca García, para la familia, familia Luna Blocks, para Alicia Gómez, para Wilferri Blocks, saludos para Jimena, para Elba Plasencia, para Elba Plasencia, allá para mi chula Leazar Cornejo Guzmán, para, 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 ¿qué dice aquí? Ni yo lo entiendo, Madelí, ¿no? Madelía, 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 para Elba Plasencia, para el que era Lara, Madelía Lara, Yadira, Yadira Miranda, para mi chula Erika Ortiz, para mi chula Erika Solís, y para Lulis, Lulis Cárdenas, acá tengo otras, para que las escuchen, así nada menos, eso ya les dije, esa, nada más va a ser, esta, y esta, y estas, creo que se oiga, aquí, creo que se oiga pues, la prima, no, aquí, ah, sí, la prima fecónica, saludotes, para la prima pecorina, Lesslie Papi, mona, tatuada, para mi mona tatuada, también, no le quiera mi ropa, Victoria, Victoria, Cedillo, para mi chula Victoria, Cedillo, también, mis primas, para mis primas, Isidra Benítez, Zotera Benítez, Petra Benítez, y para mi sobrina, Iracema Ortiz, son unos saludotes, que les mando, mi gente bonita, con mucho amor y cariño, ya que hoy, no le hicimos videito, le digo a mi niño, por hacer una lista, y si alguien me faltó, doña Negi Milán, también, si lo dijiste, no, si la apunté, para doña Negi Milán, yo creo que ya lo dije, no, no, este, todavía muy rápido, el día se le va a hacer un gran, de verdad, si, no tiene mi espalda, no puede seguir platicando, 16, ah, 16, y más, este, si, porque si, pues a mi niño, Negi Milán, aquí estoy, Negi Milán, Lili López, Lili López, pero hay unos comentarios, que me ponen así de, muchas letras, como el que me puso, ah, ya, no era, era mona, ah, tú no me turbas, no era tatuada, sí, este, Noelie, Noelie tiene una B, quién sabe cuál es el apellido, por ahí me preguntan también, que, que la construcción, que yo estoy haciendo, ya se me olvidó el nombre de la persona, que la construcción, que yo estoy haciendo ahí, que si yo voy a poner tienda, no es mío ahí, mi chulo, no es mío, yo no estoy haciendo nada de eso, este, y si les digo, mi gente bonita, que, nos vamos, a ver si encontramos, quien nos lleve, porque para decir a Johnny, que maneje, no hombre, no salimos ni aquí a la casa, cuando ya me, ya chocaba Johnny, te desea enseñar a manejar, gallo, eh, manejas tú, manejo yo, tú, ah, no, tú, esa vez que te mató un señor, le metiste toda la pata, al de ese, y vamos a ver, si, si yo le vi de toda la pata, cuando ya me llegaron, no le hubo ni una otra, si mi hija, este, si hay quien nos llega a ver a mi hija, ya vamos, y si no, pues, nos quedamos, basta que venga a vernos, le dice, pues a Johnny, él le manda mensajes, temprano, a las seis de la mañana, te mensajearon con su mamá, porque ya le estaba dando mensajes, como mal, papi, te vas a venir conmigo, dice, te mando el domingo, dice, nah, él, si voy yo, va, si no, no va nadie, dice, no se quiere quedar por allá, y dice, que si vamos, pues vamos a venir luego, porque es de las personas que hay, no les va a andar por allá, si cuando se invitan alguna comida, que hay baile, es el primero que se quiere venir, ajá, el primero que se quiere venir, es muy aburrido, muy aburrido, entonces, les digo, si, si hay quien nos lleve, vamos, y les comparte, el río, dice, Juanito, que está muy bonito, Juanito, se va a las mojadas, a los pinzales, y dice, el dicho, que la otra vez, sacó tres mojadas, de las botas, Juanito, con el gran suelo, y pues también, si vamos, nos vamos a la mitad noche, pues hoy quiero yo, que si encontramos, quien nos lleve, vamos temprano, para venir ya, ya como a las cinco, ya para acá, llegar aquí casi, que todavía se esté, mirando ahí, con otro oscuro, pues, ya me despierto, para que sepan, quien les subiré el video, hasta el, domingo, domingo, primeramente, el jueves, no, viernes, sábado, guache, mañana que es, el viernes, es viernes, tal sábado, primeramente, yo subí un videito, mis amores, les queremos mucho, les mandamos un fuerte, ¿de qué? Abrazo, y un beso, abrazo, y un beso, lluvia de bendiciones, gracias, mis chuladas, gracias, mi poqui poqui, por dar la bienvenida, a las nuevas inscritoras, y pues, a las nuevas que vinieron, que están en mi canal, que apenas, están suscritas, espero les, les haya gustado, mi contenido, vayan a ver, mis amores, ahí van a hallar, de todo, van a hallar, que estoy cantando, estoy bailando, estoy llorando, porque también tengo que estar llorando, eh, a veces, sabes que a veces uno llora de alegría, o llora de tristeza, o llora de dolor, y ya no acuerdo, ni que, ni por qué lloré, pero, si he llorado, eh, por ahí un video bien bonito, rastradito, a que lo vean, ese no, no se puede, no puede, no puede dar monesa, papi, ese no se puede monetizar, monetizar, porque tiene baile, donde estoy bailando con mi amiga Jesús, también ella está en su silla de ruedas, le da vergüenza, le dice, ven, te vamos a bailar, chulita, ay, no me da vergüenza, ven, te vamos a bailar, y que nos ponen una cumbia, parece que de los carquis, ajá, parece que de los carquis, que nos ponemos las dos en la sillita a bailar, por ahí, busquen ese dedito, está bonito, su título es, su título es, quien lo hizo mejor, parece, o voten por la que lo hizo mejor, así está propuesto, para que no sintiera mal ella, y no me sienta mal, no me sienta mal yo tampoco, pues, mi chulada nos dieron, a todos le decimos muy bien, gracias, pues nos vemos, hasta el próximo, ok, Charly, bye, chau, bye, bye. ¡Gracias!